Pregunto, ¿no dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas? Sí, así lo dice en Proverbios 23, 23. Si se logra demostrar con evidencia que alguien ha pecado, se puede considerar murmuración, calumnia, conspiración, pero la Biblia dice en Isaías 8, 11 al 13, Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Justamente, la generación en que vivió el profeta Isaías, fue una generación perversa, que llamó a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Llamaban conspiración a todo. No sabían diferenciar entre conspiración y confrontar el pecado. Quiero que observe la evidencia, para que no diga que es mentira, que es una calumnia. Observe. Los más grandes evangelistas entre la juventud, estamos enviando lo mejor de lo mejor. Escogimos. Dios nos ordenó enviar allí al subdirector nacional de la obra Luz del Mundo de Venezuela, nuestro hermano Isidro Rodríguez, a quien Dios le entregó el oriente de Venezuela, a quien Dios le entregó la ciudad de Cumaná. No lo estamos mandando allá por castigo, no lo estamos mandando por envidia, porque es uno de los más brillantes pastores de Venezuela. Lo mandamos allá porque Dios lo necesita en la ciudad de Córdoba. Hay personas insensatos que comienzan a escribirme en el portal y a insultarme en el portal. Usted no tiene, usted no tiene razón para sacarnos de Venezuela al hermano Isidro Rodríguez. ¿Será que le tienen envidia? No, no, no le tenemos envidia, le tenemos amor y lo estamos honrando, llevándolo a Argentina. Este recuento es para que usted conozca la verdad. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Quien está hablando es el Dr. Jaime Banz Puertas y está hablando muy bien del pastor Isidro Rodríguez, persona que la consideran como el más preparado de esa organización religiosa. Fíjese que el Dr. Puertas dijo del pastor Isidro Rodríguez que es lo mejor de lo mejor. También dijo, Dios nos ordenó que lo enviara a Argentina. Dijo también que no lo enviaba allá por castigo, ni por envidia, que le tiene amor. Y lo estaba honrando enviándolo a Argentina. También consideró insensatos a aquellos que no querían que el pastor Isidro Rodríguez se fuera de Venezuela. Ahora, observe lo que dice el Dr. Puertas del pastor Isidro Rodríguez de Puertas para Adentro. En la intimidad. Estaba robando a los obreros. ¿Cómo van a tener 156 congregaciones y todos tienen que venir a la escuela dominical aquí, a donde yo estoy, a traerme los diezmos toda la semana? Y por estar robando a sus obreros, quedó mal allá en Israel. Dejó una deuda en Israel. Se llevó un poco de gente, fiao, y me dejó ese muerto allá en Israel. Y quedamos con una deuda en Israel. Eso hizo Isidro Rodríguez. Por castigo lo mandé para allá, para Argentina, y no hizo nada en Argentina. No levantó una congregación en Argentina. Ni quejándose allá. Ay, que mi esposa, mi esposa está nostálgica, mi esposa está nostálgica. Reflexiona, tú estás haciendo mal. Tenía 156 congregaciones. Estaba robando a los obreros. Hasta hoy, no ha entendido la visión. Y allá está, en Cumaná, estacado. Ahí se morirá. ¿Cómo la perdí? Acapargando los huevos que no ha puesto. La perdí a un animal que donde quiera que hubiera un grupito de huevos, se le monte encima. Para cubrirlo. Y resulta que son culebras. Y las culebras tienen ponzoñas desde que nacen. Y cuando nacen las culebritas, le pisan la barriga y mueren envenenadas. ¿Por qué? Por estar cubriendo huevos que no son suyos. El amor al dinero es un problema muy grande. Y que nadie lo conoce, sino el que está debajo del techo, debajo de la casa. Esa es la historia de nuestro hermano Isidro Rodríguez. La historia verdadera, no la que han oído ellos por ahí. De cuántas cosas hablaron y peste de aquí, especialmente de mí. ¿Entiendes? Y ahí lo tengo, en el programa de los viernes, como el estértulo, el orador, predica. Y él predica. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no, propetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque predicabas muy bonito, pero actuabas muy feo. Muy feo. Permita Dios que nosotros prediquemos la palabra y que vivamos la palabra. Pregunto, ¿el doctor Puertas está viviendo lo que predica? Estoy aportando evidencia. Usted saque sus propias conclusiones. Si mostrando la evidencia, la gente se hace la ciega, o peor aún, culpa de malo al que muestra el pecado, definitivamente es una generación perversa. ¿Quién ama más al doctor Puertas, aquel que calla y hasta es cómplice porque se levanta contra aquel que señala lo malo? ¿O lo ama más aquel que le confronta el pecado para que se arrepienta y no vaya a condenación? Proverbios 27.5 Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Por un lado, dijo el doctor Puertas que Dios le ordenó enviar al pastor Isidro a Argentina. Pero luego dijo que lo envió por castigo. Usó el nombre de Dios para decir que fue enviado por el Señor. Luego dice que fue él que lo envió por castigo. Si él sabe que el pastor Isidro Rodríguez está robando, ¿por qué no lo puso en disciplina? Una persona cometiendo tan terrible pecado, como él afirma, no debería participar del altar. Alguien en el audio dice que esta es la historia verdadera, no la que han oído ellos por ahí. Pero el doctor Puertas contó una historia muy distinta a la que le oímos y salió al público. Sobre todo, no se está guardando la santidad. Al saber que una persona no paga lo fiado y está robando, en vez de estar en disciplina, le permite seguir predicando. ¿Ustedes creen que Dios tiene acepción de personas cuando su justicia es perfecta? El título del mensaje, ¿Puedo demostrar que el doctor Puertas pecó de manera grave? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duaret.